Son las cuatro de la tarde, la calzada es su gran fiesta, y Pilatos al Jesús al mismo barrio lo entrega. Que lo maten, ¿quién? ¿Quién lo ha dicho? Que ni lo toquen siquiera. Calle oliente martes tanto, tarde de sol, primavera. Salvo el marques santo, de penitencié. Penitencié, Dios salvó el marques santo, de penitencié. Voy detrás de mi Cristo, cubriendo el puente. Como la nieve, mi capa tanca, al minorar, salvenizó con su gente de barrio de la calzada. Y mi tierra es primavera, semifre de costadera, de promesa y pasión. Navareno he brillado por los caminos de Dios. El puente te está esperando, para sentirte tan cerca, como el costad que se emana a su fiel trabajador. Con las nubes del hombro voy caminando, voy caminando, con las nubes del hombro voy caminando. Detrás de un marco rojo, claverillando. Ay, cómo llora, qué dolorosa. Viena nación, que la consuela, Sevilla, con mi rojo de fervor. Y mi tierra es primavera, semifre de costadera, de promesa y pasión. Navareno he brillado por los caminos de Dios. El puente te está esperando, para llevarte hacia afuera, donde te espera Sevilla, para cantarte cerca. Para decirte piropos, pasiones, palmas, víctores. La hermandad de mi barrio tiene tres pasos. Tiene tres pasos, la hermandad de mi barrio. Tiene tres pasos, presentación y sangre y un lindo barrio. Crucificado, voy a tu lado. Voy junto a ti, para secarte la sangre con clave, dejar que sí. Y mi tierra es primavera, semifre de costadera, de promesa y pasión. Nazareno se guiñano por los caminos de Dios. El puente te está esperando, para contarte tus penas. Y decirte que tu barrio, que ya no lo pare ni quiera, se reúne para verte. Calle Oriente, Marte Santo, tarde de sol. Primavera. Cuando murió mi padre, dejó de herencia. Dejó de herencia. Cuando murió mi padre, dejó de herencia. Un rosario, una madre, me vivencia. Y yo lo llevo, todos los años, con mi maldad. El santo, el santo, el rosario, el palabo del Tabata. Y mi tierra es primavera, semifre de costadera, de promesa y pasión. Nazareno se guiñano por los caminos de Dios. ¡Aplausos!